Música Muy buenos días, bienvenidos a este su programa Matutino TV Como siempre gracias al Señor porque nos permite estar con cada uno de ustedes para compartir un texto de los sagrados escritos o Biblia como muchos conocen y vamos a leer en el libro de Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 Dice así Por nada estéis afanosos, si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús En esa mañana la escritura nos indica Por nada estéis afanosos Afanosos, perdón En otra parte nos dice Todo cada día trae su propio afán Entonces dice que sean conocidas nuestras peticiones O sea, las cosas que tenemos en mente, nuestros proyectos, nuestros planes La presentemos a Dios con toda oración y ruego Y Dios que guarda nuestros corazones y nuestras mentes También nos va a proteger y va a conceder cada una de nuestras peticiones En este día, como ya mencioné, cada día trae su propio afán Por nada debemos desesperarnos Sino tener pendiente que todo está en manos de Dios Que todo está en su control Y que dice las mismas sagradas escrituras en el libro de Proverbios Una hoja no cae de un árbol Si no es por la voluntad de Dios Entonces, ¿para qué nos vamos a preocupar? Dice también que aún los cabellos de nuestras cabezas están contados O sea, Dios sabe por más cantidad de cabello que usted tenga Cuánto cabello usted tiene en la cabeza Entonces, ¿por qué se va a preocupar? Si todas las cosas están en sus manos Claro que dice ve a la hormiga o perezoso O sea, trabaja para conseguir lo que quieres, lo que deseas Pero no te desesperes que tu trabajo tarde o temprano De tu trabajo vas a cosechar los frutos Si es un buen trabajo, frutos de bien Si es un mal trabajo, frutos de mal Aclarándoles queridos amigos Entonces, por nada estemos afanosos Sino que de mañana cuando nos levantemos Podamos decir gracias Señor por un día más Y poner nuestra labor en sus manos Es lo que más nos queda Dios les bendiga Muy buen resto del día Y vamos a pasar a la siguiente parte del programa Con Santiago Cuesta, Tomás Castro y Genchizuero Matutino TV Tres verdades Desde el estudio SCK Virtual En Santo Domingo ¡Gracias very much! Tres Geld Todas lasس years Gracias por ver el video.